Hola, buenos días. Aquí estoy ya con el paquetito de armandito que se lo mandaron. Esto es lo más contento. Ya lo vamos a empezar a abrir. Por eso a la cocina se le mandaron. 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 La cocina. La cocina se le mandaron. La cocina se le mandaron. Esto es como una sabanita. La cocina se le mandaron. 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 Escalina se le mandaron. ¡Oh, Willy! ¡Oh, Willy! ¡Oh, Willy! ¡Oh, Willy! ¡Oh, Willy! ¡Oh, Willy! Y bueno, aquí a seguir adelante, seguir batallando aquí y bueno, muchas saludos a todos, muchos besitos, chao, cuídense. Bueno, aquí estoy ya preparando la lechita maldita con su cereal para dársela, que ya está despertándose ya y ya le estoy preparando ya la lechita ya con su cereal. Son tres cucharadas, ¿no? Vean tres cucharadas con su cereal, la leche tibia y ya se las voy a preparar. Ya le puse también la tetera nueva un poquito a mandiguita para que la estrene ya también. Espero que esto sea un alimento de buen, de una alimentación para ella. Y espero que le guste, aunque ella también se tome todo. Mira aquí a Amandita, tranquilita, con su barriguita llena, que le di la leche con el cereal. Mira qué gordita está, mira la sabanita ya se la puse también a la cuna, pues fuerte le quedó. Mira Amandita ahí, que su barriguita llena. La tengo así, destapadita así por la calor que hay. Y ahí está tranquilita ahí, que esta que ni llora. Se ve que el cereal la llenó. Ahora sí. ¡Mangy! 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 ¿Tú está contenta que Amandita? ¡Mangy! 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 ¡Está contenta, niña! ¡Está contenta! ¡Está contenta! ¡Y sí! ¡Está contenta, Mangy! ¡Es verdad! ¡Mangy! ¡Mangy! всё. Está viejita, pero bueno. Ahí lo voy a dejar ahora en mosquitero ese. Y cuando tenga techo nuevo, va a ponerle las cositas nuevas. Bueno, un besito. Chao! Cuídense mucho.